Hoy, cientos de ciclistas desnudos protestan contra automovilistas irresponsables ¿No distrae más que estén desnudos y manejan más irresponsablemente? Madrazo pide expulsar a Granier por corrupto Es como si Jordi Rosado criticara a Mario Besares por la mebotas Disminuyen 29% de los ilícitos en la central de bastos Gracias, América Campeón Hombre toca la guitarra y tuitea mientras le operan el cerebro Y tú que no puedes masturbarte y maximizar un video al mismo tiempo Y primera dama de China solicita visitar los sets de las telenovelas de Televisa Para que sepas que en China también hay nacos Yo soy Chumetorres y esto, esto es el pulso de la república ¿Andas ronquito o no? Si La libertad Ese concepto tan mencionado por el Congreso de la Unión Los diputados, los medios de comunicación Y la puta de Carolina cuando se fue con nuestro jardinero jamaiquino Un concepto volátil y complicado Como la seguridad en las instalaciones de Pemex Que parece fácil pero no siempre lo es Como tu mamá Sin embargo, en el pulso de la república intentaremos explicar lo inexplicable Como la mujer Primero entendamos que no podemos adoptar el concepto de libertad infantil De hacer lo que se nos venga a la gana sin consecuencias Y que el significado de libertad es muy sencillo cuando eres adolescente Pero no cuando eres procurador general de la república, presidente o Amanda Vines Nuestra libertad está también ligada a los diferentes conceptos de justicia e igualdad Uno puede ser libre mientras que nuestras acciones no limiten la libertad de otros Por eso es que mi chofer y mi mayordomo tienen su propio chofer y su mayordomo Y es entonces cuando llegamos al epicentro de todo este embrollo Y que ha sido la nota de toda la semana La libertad de expresión Esta semana se celebró el día mundial de la libertad de expresión En medio de muy cuestionables discusiones Primero, la National Security Agency fue respaldada por Barack Obama Después de unas notas en el Washington Post En donde revelaron que existe espionaje selectivo en teléfono Y llamadas de internet por parte del gobierno Barack Obama textualmente declaró No se puede tener 100% de privacidad ni 100% de seguridad Pero dentro de todo este embrollo brilla un nombre Bradley Manning Así es El artífice de información de la inteligencia americana más grande Desde las fotos de Marilyn Monroe en la habitación de John F. Kennedy Y con el escándalo de Wikileaks podría ser juzgado como traidor a la patria Donde voces de varios congresistas incluso piden la pena de muerte para este soldado Que expuso lo más oscuro de las operaciones de Afganistán Como helicópteros asesinando civiles Y de cómo la diplomacia tiene controlada la comunicación de varios líderes importantes Como los cables mexicanos en relación a la desastrosa estrategia antinarco del presidente Felipe Calderón Y muchas otras que hacen del soldado Manning Una pieza no muy popular para la élite gubernamental de Estados Unidos Y por no muy popular me refiero a que quieren colgarlo de los huevos en el hasta bandera de la Casa Blanca Es evidente que las acciones de Manning son cuestionables Muchos lo ubican como héroe Otros como traidor Lo indudable es que lleva a la mesa de debate Esta libertad que muchos tenemos O creemos tener Y de eso sí somos fans Por una parte gobiernos que buscan defender la privacidad de sus operaciones Sin importar lo ilegales que lleguen a ser Con la excusa de proteger a la nación Por el otro el mismo gobierno que se burla de nuestra privacidad Diciendo que la viola en aras de proteger a la nación ¿Cómo se llama esto? Paradoja El papá borracho diciéndonos que no tomemos cerveza Póquer diciéndome que me estoy quedando pelón Y Roberto Madrazo acusando a graniera de corrupción La ridícula paradoja y otras paradojas en las que estamos inmersos amigos Es decir, mientras nuestra libertad de expresión Que estamos de acuerdo no debe dañar a los demás cuando la ejercemos Es limitada injustamente ya sea por Estados Unidos, Siria o Nuevo León Los ciudadanos no podemos cuestionar a los propios gobiernos que las limitan ¿Entienden el problema? No podemos cuestionar ni los excesivos gastos Ni los crímenes de guerra Pero tampoco por qué están limitando nuestra comunicación Y México no es ajena a esta problemática, por favor En nuestro bonito catálogo de variedad Que va desde información de las explosiones de Pemex Protegidas por más de 10 años Hasta las violentas desapariciones forzadas En donde autoridades están involucradas en más de la mitad de los casos En el pulso de la república solo nos queda comentar Que aquí estamos a favor de la verdad y de las ideas Y como diría un viejo conocido Las ideas Las ideas son una prueba de balas, amigos Regresamos Amigos, a veces en el pulso de la república no todo es ironía Y hay noticias que no necesitan nuestro humor negro Esta es una de ellas Esta semana se cumplieron 4 años del incendio en la guardería ABC En la que decenas de niños murieron quemados y otros pocos salieron lesionados A 4 años de esta tragedia Ninguno de los 28 servidores públicos Acusados de homicidio O de lesiones dolosas Ha sido consignado o arrestado hasta el momento Demostrando una vez más Que nuestro sistema de justicia sigue siendo ese cajón En el que dejamos que se acumule la basura para jamás tirarla Las decenas de familias que solo vieron funcionarios menores entrar a la cárcel Siguen pidiendo justicia, cosa que comprendemos Dado que el principal responsable sigue apareciendo en televisión Y promocionando el pacto por México Juan Molinar Orcasitas A quien le mandamos un saludo Y por saludo me refiero Ya da la cara marica Regresamos Sin duda el pulso de la república es creyente del voto Creemos firmemente que esta figura democrática Es una de las principales armas para hacer escuchar nuestras voces Pero que pasa cuando los candidatos no valen madre ¿Elegir entre dos platos de mierda es democracia? Pues los ciudadanos de Jalapa Veracruz se preguntaron exactamente lo mismo Y en las actuales elecciones al alcalde decidieron nombrar a uno propio Morris Si, un gato Pero no se rían, para mi es una cuestión muy seria ¿Por qué no votar por el candidato Morris? ¿Solo porque tampoco puede nombrar tres libros que influyeron en su vida? ¿Porque es la mascota de alguien más? ¿O porque solo es un animal que no sabe tomar decisiones? No señores La opción Morris ya relació en preferencia en las redes sociales a casi todos los candidatos registrados Excepto al candidato del PRI ¿Coincidencia? En el pulso de la república antes que nada creemos en la igualdad A mi no me importa la zona marginada del país de donde sea mi empleada doméstica Le voy a pagar el salario mínimo sin importar de donde provenga Apoyo a la gente con discapacidad intelectual Y no solo eso Los hago mis guionistas Y cuando veo a fans de Alex Intec ya casi no los atropello Por eso queremos mandar todo nuestro apoyo a Morris Candidato y futuro alcalde de la hermosa ciudad de Jalapa Porque al fin tendrán a alguien que no solamente odia a las ratas Sino que se las come Por último queremos mandar un saludo a Vicente Fox Exmandatario del cambio y exterminador profesional de víboras, tepocatas y chachalacas Porque a pesar de tener 6 años para abrir el debate con respecto a la legalización de la marihuana Cuando digamos era presidente Decide hacerlo solamente 13 años después desde la comodidad de su rancho Rancho en el cual nos anuncia cultivar a marihuana cuando esta sea legal El cambio es hoy Y eso fue todo por nuestra parte Yo soy Chumel Torres y esto fue el Pulso de la República Le recordamos suscribirse al canal y les agradecemos todos sus pulgares arriba Yo me voy, pero no me voy sin antes recordarles como cada semana que Los amo Estúpids Queremos aprovechar Queremos aprovechar este espacio para decirles que Primero que nada muchas gracias por estar aquí apoyando todos los programas que se Empezaron a hacer a principios de este año El Pulso de Tontos Y también por seguir apoyando lo que fue el blog de Diego Gutiérrez Y bueno Vamos a tener un pequeño receso de un mes Ese es el último pulso de la República de esta temporada del año De esta temporada, o sea el chiste es vamos a seguir con todos los programas La idea es que vamos a tomarnos este mes para mejorar los contenidos, mejorar la calidad de los videos Y pues darles nuevas series y muchas, muchas nuevas sorpresas Super cheesy, pero bueno Lo que vamos a hacer prácticamente es lo que quiere decir Chumel Y ahorita de hecho ya estamos haciendo, estamos planeando ya varias cosas Y necesitamos digamos que ese tiempo para concentrarnos bien en que es lo que vamos a cambiar, que es lo que vamos a mejorar, que es lo que vamos a quitar Y prácticamente eso, gracias por estar aquí esta primera mitad del año Y los vemos el 15 de julio 15 de julio, nueva temporada de No Me Revientes 15 de julio que llega Todos les damos muchas gracias porque pues si ha pegado muy cabrón en el canal desde que me invitaron acá también Este, pues nada, esperen la fecha 15 de julio, cae lunes exactamente Lunes, 15 de julio empezamos con el Pulso de la República Nos vemos, gracias